Amor 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 Es que nunca la vida se ríe Una flecha y un pecho clavar Que la sientas que te está morando Poquito a poquito sin ver la célula No te vayas mi amor de tu ruego Que te quiero, bien lo sabido Y tus besos es que son aquellos Quieren que la muerte nos llegue a los dos No te vayas mi amor No te vayas mi amor No te vayas mi amor Sí, 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 sí Me clavé un puñal que a mí no voy a guiar Lo clavé en la espalda cuando me encuentro ¿Qué te va a hacer? Yo me iba a saber Ese no me caía Yo me iba a saber Si yo estaba así Yo no estaba en el amor Yo me iba a saber Dile que me querías Como iba yo sabiendo si te sigo andando Igual que primer día Que me dejaste en mi vida a día Si me sirve nada, no me solo te estoy siendo amor La casa se me causa en un puñal que tengo por vida Lo que las de la espalda pues no me cuenta de tu falsa